Para nosotros era inconcebible, digamos, que yo asumí que siendo un cultivo tan propio en nuestra provincia de Córdoba, en donde nosotros somos una facultad que más profesional está sacando al ruedo y que no tuvieran la posibilidad aquí en nuestro campo, que es un campo realmente con muy buenas dimensiones, tener la posibilidad de practicar, conocer acabadamente el cultivo, es una carrera muy profesionalista, necesitas mucha actividad práctica y el principal objetivo surgió de ahí, pero ese es un objetivo, el otro es que tenemos muchos investigadores que están trabajando en diferentes temáticas, desde sembradora, semilla, hasta todo lo que tenga que ver con el cultivo, enfermedades, bueno, en fin, y veíamos que teníamos que trasladarnos realmente a zonas donde son medias lejanas para nosotros y complica muchas veces la posibilidad de hacer tesis, de hacer, como te digo, investigación. Y en ese marco, bueno, venimos trabajando con la Cámara, con la Fundación, en tratar de profundizar, yo también otra de las líneas de trabajo de la facultad era de tener investigación aplicada, de dejar de hacer investigaciones de lo que yo creo, sino de lo que el sector está demandando, porque entendemos que eso eficientiza el uso de los recursos y trae un resultado que beneficia a un sector. Nos involucra con el sector, los productores se interesan. Bueno, y en estos últimos años también, la otra cuestión es que en esta zona ha empezado a haber, bueno, ciertos productores que han comenzado, digamos, a explorar este tema del cultivo. Y bueno, como es una zona que en realidad no es una zona de las que llamamos acordes a lo que es realmente el cultivo de mani, pero bueno, como hay tanto trabajo, digamos, aquí tenemos todo un trabajo desde la genética, desde la adaptación de nuevas variedades cultivares a estas regiones, con suelos totalmente diferentes, pero que como yo acabo de decir recién en mi presentación aquí, nosotros pensamos que los productores tienen que ser, digamos, no solo los maniseros los que tengan en cuenta también al mani, sino que esto en un plan de rotación de 4 años, tener en cuenta que también el mani es un cultivo que puede ser, digamos, tenido en cuenta precisamente para esto, sobre todo con el tema de malezas que tenemos, que la siembra directa, digamos, completamente, digo, todo esto puede ayudar también a esto, a utilizar diferentes productos, a utilizar diferentes sistemas, manejos, fechas, en fin, digo, todo hace a un sistema de rotación de cuidado de los suelos, que entendemos nosotros que si los productores, digamos, no solo el manicero haga mani, sino que los productores puedan incorporarlo en su plan de rotación. Y la verdad que la experiencia que hemos tenido este año aquí, están hablando de pronósticos de 40 quintales, la verdad que es realmente atractivo y no ha tenido muchas complicaciones, entonces la idea es que los productores de esta región puedan tener información de parte de la universidad que ha hecho esto con AGD y que le puede mostrar en 30 hectáreas, que es un lote común, en un manejo común como cualquier productor, qué cosas hay que tener en cuenta, qué es lo que se hizo, cómo se trabajó, además de las investigaciones que se están haciendo. Bueno, nosotros tenemos un lema del que asumimos, que es cambiemos temor por conocimiento, y todo lo que se hace en exceso para cualquier lado, siempre trae problemas y complicaciones. También hay que decir que las políticas nacionales en cuanto al sector no han colaborado nunca, no hay, digamos, se declama el tema del cuidado ambiental, pero no se generan políticas para que los productores puedan hacer uso de esas herramientas y realmente, digamos, quien más interesado está en cuidar los suelos del propio productor. Y entiendo, y entendemos todos, que en esto de rotar los suelos, digamos, el mani es una alternativa viable, económicamente rentable, y que si uno en cuatro años hace un ciclo de cuatro años, donde tiene en cuenta todo lo que es el manejo técnico de los suelos, en realidad este mito no existiría, y como te digo, si vos en un campo haces todos los años mani, o todos los años maíz, o todos los años soja, o todos los años trigo, digamos, obviamente agotas un único recurso, siempre el mismo, y eso es lo que trae problemas y complicaciones en los suelos. Y después, bueno, de acuerdo a los tipos de suelos, es obviamente el tipo de manejo, no mismo un suelo arenoso, un suelo arcilloso, un suelo limoso, pero digamos, hoy en día existe la tecnología, se desarrolla todo el tiempo nueva tecnología, y esto ha permitido explorar otros suelos que no sean solo los arenosos, digamos, hay mucho desarrollo en maquinaria en ese sentido.